Hola gente, estamos aquí de vuelta, vamos a liberar a esta gente. Bueno, primero es este y luego es otro. Hola gente, estamos de vuelta en Dark Souls 3, clima mejorada, escudo de los caballeros del norte y esto, y lo dejamos aquí. Vamos a ir a la siguiente zona pero luego volveremos para atrás para sacar a nota de la cárcel. Alzar estandarte. Los bichos de Dark Souls 1, parece que vamos allá abajo. Menuda pista, hasta la catedral esa, ¿no? Vale, estábamos allá arriba, nos traen aquí abajo del todo, con una hoguera ya. Aceptamiento de los no muertos. No lo vamos a hacer, vamos a coger la hoguera, esperaremos a vosotros para hacerla, simplemente voy a hacer la primera parte, que esta parte como no hay enemigos creo, ya digamos. Vamos a coger alma. Y vamos a hacer, digamos, el truco, no truco, no es realmente un truco, simplemente es un avance rápido para no tener que ir haciéndolo poco a poco, si va a hacer lo del tirón, lo de, lo de la vieja esta que vamos a coger, o el viejo, que está allí. Hay unos cuantos enemigos. Eh, se abre. Ostia, perros. Pero WTF, estaban rezando la puerta y ahora los perros se lian a matarlos. Hola, no, 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 no. Esto ha hecho un arrago. coño ya vale pues y nos vamos a tirar eso ya lo haremos conjoncito hola calavera seductora pues vale supuestamente todos estos han muerto como rezando o algo para aquel lado esperando a la muerte pero éste no ha llegado a morir lo haremos conjoncito oh Acepto tu servicio. Perfecto, se ha ido para el santuario. Este es Joel de Londor, ¿vale? Londor es como un sitio, un lugar, me parece, si no me equivoco. Y bueno, si le decimos que no se queda aquí. Entonces, cada vez que quisiéramos hablar con él o algo, tendríamos que venir hasta aquí. Es un coñazo, o sea que... No merece la pena decirle. Le dices que sí y ya está. Ahora vamos a volver. Volvemos al santuario para hacer, digamos, el ritual. Vamos a llamarlo ritual. El ritual de la marca oscura. Es para conseguir el gran final. El final tercero. El tercer final del Dark Souls 3. Que dicen por ahí que es el verdadero final. El que merece la pena. Y una de las partes que hay que conseguir es que Joel te dé las cinco marcas que tiene. Luego tienes que conseguir ocho más. Bueno, hasta ocho. Son tres más. A lo largo del juego tienes que conseguir tres más para desbloquear ese final. Pero entre otros está hacer unas quiz, misión de algunos personajes. Que si no lo haces todo, pues no va. ¿Vale? Porque este Joel muere. Si llegamos hasta cierto mapa del modo campaña, o sea, hasta cierta zona y no lo pasamos, Joel muere. Si no hemos hablado con él. Y si no hemos hecho su quest, misión. Por lo tanto, lo vamos a hacer ya del tirón y listo. Lo tenemos en este lado. Vale, extraer fuerza verdadera. Comprar objetos. Vamos a ver qué objetos tiene. Mira, ya tiene para espada. Tiene para escudo mágico. Lo suyo sería... Bueno, la verdad es que solo vende muy poco. Este tío es una especie así como de tránsito. Flecha de armas pesada. Mira, esta sería más potente. Son dos mil pavos. Me voy a comprar esta. Y ya me quedo fino. Me quedo fino, filpino. No importa. Perdón. No importa. Creo que estas armas... Esto te lo venden ahora. La que sustituyo, digamos, a Joel. Extraer fuerza verdadera. ¿Vale, te regaló un nivel? Pues no lo sé. Nos aumentamos esto. Para podernos poner el hechizo. Me aumenta un poco fuerza. Vale, ahora en estadística, ¿no? Estado. Nivel 28, tal. Vale, de momento no pone la edad. Bueno, entonces vamos ahí hacia arriba. Más arriba. Y salto. Y morimos. Tengo que decir que cuando perdí el anillo, ese que no pierde las almas y se rompe el anillo, ya no podemos reparar el anillo. Esto no es como Dark Souls 3, que se podía reparar el anillo. Tienes que volverte a comprar otro. Vale. Ahora sí, ¿ves? Nivel 28, hueco 1. Hueco 1, ¿vale? Volvemos a subir, recuperamos nuestras almas. Sí, muy bien, ¿no? No. Es por otro lado, ¿vale? Voy a quitar todo esto, para ir más ligero. Vale, ya estamos con los fallos ahí. ¿En serio? ¿He sobrevivido? Madre mía. Vale, ya somos nivel 2. Hemos muerto dos veces, pues somos nivel 2. Hueco 2. Volvemos a hablar con el tío. Es tres fuerzas. Vale, y pues, no sé. Venga, me voy a subir estas dos cosas al 10. Ahora con el siguiente nivel me sube el otro. En total no van a dar 5 niveles gratis. De momento no se nota todavía. Muy pronto. Vale, vamos a continuar matándonos hasta que tengamos hueco 6, ¿vale, gente? Vale, somos hueco 6. Volvemos a hablar con él. Oh, yo voy a... Estrés fuerza. Entonces, ¿verdad? Vamos a empezar. Y continuamos ahora hasta el 12, si no me equivoco. Vale, ya somos 12. No es que me haya matado 12 veces. Simplemente... Que cuando te matas aumenta ahora más. O sea, yo muero ahora, no soy nivel 12 hueco. Sería mejor el 15 o el 16. No pasa el 13. Vale. Vamos a subir ahora entonces. Me subió un punto en destreza. Vale, hablamos también con él. Si lo hubiéramos hecho al principio no lo hubiera dado antes. Pero bueno, no pasa nada. Vale, ya solo dice lo mismo. Vamos a inventar y a ver cuántas señales tenemos. Creo que es como una llave. Pues no está. Sí, está aquí. Tenemos 4. La gente, me mata una vez más. Ya somos 16. Oh, yo haría nada. Entonces, comenzaremos. La gente, me mata un poco la fuerza. Ah, ya dice que hemos llegado al tope. Que todo está al tope. Acordarse de hablar con él para conseguir aprender de señas. Y nada, ya ahora mismo se va a morir. Se va a morir. Lo que pasa es que, claro, no se va a morir delante nuestra. Por lo tanto... Descansamos en la hoguera. Vale, un pequeño corte. Que me he tenido que salir un momentito. Como veis, este tío ya tiene una pinta de hueco enorme. Vale. Podemos curarnos... Digamos, el estado hueco. No se nos quitaría... No se nos quitaría la marca. Oscura. Pero esta tía nos podría curar. Si le damos el alma que está arriba de la atalaya. Del todo. Le damos a hablar. Y le damos a sanar. La marca oscura nos sana. Y volvemos a tener un aspecto normal. O poniéndonos un anillo también tenemos el aspecto normal. Pero, ¿qué pasa? Que por lo que leí en las guías y demás... No se te ocurra hacerlo. No se te ocurra hacerlo el sanar. Porque desaparece... No sé si Joel, pero sí desaparece. Si, ¿verdad? No sé si see. Y ya está. Vale, ya somos nivel 21, vamos a hablar con este tío. Ahora, como hemos aumentado más, ya ha muerto. Y... ¡Tachán! Tenemos a la Yuri. Hablamos con ella. Otra, Yuria de Londor. Venga, reverencia digna. ¿Vale? Te lo acabo de decir. Mientras que seas un señor de ellos, te servirá. En el momento que sanemos la marca oscura, ha hecho palazzo. Se nos va la Yuria. Bueno, ya no dice más nada. Bueno, pues nos vende los hechizos que tenía el otro. Un par de anillos, eh. Mira, a ver. Conserva aspecto humano mientras eres hueco. Este es para conseguir otra vez que tengamos el aspecto humano. Mira, aquí están los tres anillos. No pierdes nada al morir, pero el anillo se rompe. Cuesta 5.000, ni más ni menos. O sea que... Se nos acabó el chollo de Dark Souls 3, de llevar un anillo y no... Y no perder nada cuando muramos. Una mierda. Aprenden milagros de Londor. Me lo voy a comprar porque vale 50 almas. Y así veo que es. Vale. ¿Que vosotros queréis curar el alma? Bueno, pues... Os vais a... A la Guardiana del Fuego. Y si habéis cogido el alma que está arriba, en el campanario, en todo el centro... Y se lo traéis y se lo dais a la tía... Pues saldrá a sanar a la Marca Oscura. Paso de darle porque no quiero perder la lluvia. Hasta que termine de venderme todo lo que me tenga que vender. Porque irá cogiendo más cosas según avancemos en el mapa. Aparte que creo que tenemos que tenerla... Viva o no... Creo que ya no afecta para el final. No creo... Creo que ya no afecta si se... Ahora mismo desaparece o muere. No afectaría para lograr el final... Tercero, digamos. El gran final. Yo te estoy... Yo te estoy invocando, tío. A ver si te sale. Sí, ahora sí. Pues yo no tengo problema. Y yo tengo una conexión de mierda. Buah, tío. Está chetado al máximo, bancho. Con... Con... Yo creo que tengo abiertos... Yo creo que tengo abiertos los puertos para el ordenador. Espador de la oscuridad. Arco de asesino. Oh, vaya espadón, ¿no? No, no. No, no. No, no. No, no. No pongas nada. O de... Tiene... Tiene... Sí, tiene más o menos la misma fuerza que... Que la Claymore, pero golpea más rápido. Vale, vale, vale. Gema de daño. Perfecto. Ok. Escudo de caballero plateado. Yo no te doy nada, jocito. Yo no te doy nada, jocito. Bueno. Que mentira, hombre. Madre mía. Madre mía. Pero sí que has farmeado, ¿no? Madre mía. Admin. 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 El nombre del usuario es Admin. Admin. Esa es ya, Admin. El nombre es japonés aquí. Y no es un 2-3-4-5 la compañía. O es Admin o un 2-3-4-5. Tu mi, tu mi compañía. Madre mía, ¿cómo estás? Bueno, aquí quiero más que tengo uno. ¿Qué? ¿Por qué te va a respetar toda la vida? Puede ser para mí ¡No te cojones! ¡Hombre, no! ¡Qué! Eh, de espada solo me has pasado una, eh No, te he pasado... ¿Espada, una? ¿Qué es la que llevo puesta? Escudo, sí, escudo sí tengo tres Que si no está antes me mata, ¿cómo no le pasa la espada? La máscara de este... La máscara de este tío es feo de cojones, eh ¡Hostia! ¡La madre que te parió! ¡Hostia, mira este tío! ¡Madre mía! ¡Madre mía, vaya flechaca! Pues no ¡Ah, mira, mira que bien! ¡Madre mía, vaya equipaco que voy ahora! ¡Tiene una pinta guapa! Vale, tengo dos Armadura tengo otras dos Aguantale, te tengo otras dos Vale, vale Pues nada, daré lo que tengo en repeo, ya está Vamos a ver, mariconas Lo que tengo todo en repeo, ¿qué me va a pasar este hombre, no? Cuando yo ya lo consiga, ya te lo doy Y yo te cagones, si yo farmeo más que tú Que tú estás todo el día trabajando Y yo, mira Mira Ah, esa he visto yo que es muy buena, sí La he visto por ahí Madre mía, pero mira, mira como me muevo, tío ¿Esto cuánto pesa ahora mismo? ¡Hostia, tío! Me tengo que subir dos niveles Tengo que subir dos niveles Pesa 51,6, tío Todo, todo lo de esto Vale Ahora ya me puedo mover Un poquito más, un poquito más, pero no tanto Me he quitado el bastón Madre mía Pedazo de bicharraco Madre mía, muchas gracias por el equipo Eh, mariquita, ¿qué pasa? Mira, 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 mira Esperate, esperate, esperate Que esto te va a gustar más todavía, osito Esperate Pero este tiene flecha, yo no Como tiro una flecha te cojones, vamos Te va a meter una flecha Esperate, esperate, ahora vamos para allá Que le voy a pasar al equipo a este ya que está aquí Mira, mira, mira Vale, nos han invadido Oye, ¿vendrá un espíritu de los azules? Antes me vino uno a ayudarme Y el 2, 3, eh, bueno, no duele, pero no sé, 4, creo Entonces, con modo, no es adicción Que si, si está la puerta a cerrar, no creo que este vale está aquí, creo Estará ahí abajo Va Y el Braggio nos corre a ver, tío Ve farmeando Si has parmeado todo, hijo de la puta Creo que no le voy a dar abajo por farmearlo ¡Po toca la hoguera! ¡Po toca la hoguera! ¡Po toca la hoguera! Claro, toca la hoguera y vuelven a salir todos los enemigos Mira, mira, ¿dónde está? No me avances mucho, que aquí no he hecho nada A ver si me vas a matar algo de lo que no te va No, 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 no te pasa nada Ahí me va, no se puede Que aquí hay un... En este mapa hay un sitio oculto Para ahí hablar con un NPC Sí, es que este tío sí te lo puedes poner, creo Este te lo puedes poner Hay que tener cuidado, eh Porque... ¿Con quién qué? Con quien bajo, que te puedes poner... Sí, ya Hay que hacerlo antes de matar al boss ¿Este tío piensa venir? Estará diciendo, dios, dos tíos vestidos iguales Uno aquí que está petado Fíjate el bastón ¡Es el que me gusta! ¡Es el del del Sordó! No, que no tengo más a nadie Me cago en la puta Sí, y lo malo... Lo malo es que siendo invitado no puedes tomarte frasco de medicina Sí, ¿cómo que no? No, pero de vida solo Los demás ya no, ¿no? Sí, también No, 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 que empiezan a salir los bichos, tío Joder, macho No, 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 que no me he hecho nada de esto, tío Está ahí la hoguera y todo, ni la he cogido Bueno, esta parte sí, voy a coger la hoguera nada más Solo voy a coger la hoguera Porque esta parte... Sí, claro, por eso voy a coger la hoguera Porque yo ahí ya sí lo he hecho No hay más remedio que matarlo, pero joder, es que si no se va a ir nota Más pa' adentro, más pa' adentro, más pa' adentro Bien, me voy a poner aquí la escalera, como que no hemos ido pa' arriba Tiene bastante durabilidad y todo ¿Cuánto pesa este escudo, tío? 6,5 y el que llevaba, 6 Bueno, no pesa tampoco, mucha diferencia Yo era... bandido Pero vamos, suelo ser siempre bandido con magia No sé La armadura de oscuridad es que la verdad es un poquillo amarillo, eh Oye, 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 se está acercando ahí un cadáver? ¿En serio? Que es el NPC, atacarlo, atacarlo, que se ha disfrazado, míralo Lo sabía, tío, tío WTF Se ha disfrazado, ha usado una gema o algo ¿Vale? Alguien está jugando al Clown Clown, váyatela ¿En serio? ¿Esa arma dura que pasa? ¿Que lo convierte en invisible cuando salta o qué? No, entonces... Pues toma, por la espalda, pringao No te veo bien A ver Por de ahí no sale Joder, ya Yo ya no estaba gilipollas, ya no lo puedo matar sin querer Si, te has hecho lo mismo, esa es la habilidad de esta arma Uy, casi lo ataco por la ataca ¿En serio se va a ir otra vez, hijo de puta? Joder, con el puto peso ¿En serio? Hacemos una puta mierda ¿Pero cómo me puede invadir un jugador tan petado, tío? Que asco de gente, no, 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 para atrás otra vez Que asco de gente, joder Ah, vale, muy bien Te has puesto alguno más, ¿no? Ahí Ya, ya Se quita más poca vida la puta magia ¿En serio, tío? ¿Pero cuánta vida tiene esta gente para curarse? No, ya se le ve, porque le quitamos una mierda Cierra la puerta, eso es En serio, le he hecho un golpe fuerte y ha fallado Toma puta Hostia ya, coño, no invadan más mundo, cabrón Vale Un descansito, ¿no? Está bien merecido Ay, que penita me da Eh, pues nada, aquí nos rendimos Eh, que buen espectáculo Porque el hijo de puta no quiere venir ¿Y si nos vamos? Vamos a coger... Ah, vamos a para la primera hoguera Vamos a coger la tensión Si, un tonto que se va a por un monstruo Si, ahí viene, ahí viene Me pongo la puerta No, no, no vayas a por ahí, osito No vayas por ahí ¿Por qué incitas? No ve que ahora se va para atrás corriendo Veo tu parte de la bombita que me va a dar Me pongo en la puerta Por si viene para acá a intentar golpearlo Toma, helipo ya Claro, porque lleva la katana en fuego Que no se cure, que no se cure Toma, mariconas Helipo ya de mierda Chuparla en el espectro oscuro Chuparla en el espectro oscuro Chuparla en el espectro oscuro Chuparla en el espectro oscuro